Digamos para terminar pues la parte de la maternidad, que el paraíso en el cual estuvimos Bueno, los que no estaban, que levanten la mano Estuvimos todos, también lo sabe la antropología, esto no hace falta, para eso no hace falta acudir a la teología Todo aquello que ha sucedido a la humanidad, está en nosotros almacenado Justamente en la parte femenina Esto está bien, esto está bien Lo que hace que no seamos primitivos es la riqueza y patrimonio humano que se ha acumulado y que se nos ha transmitido Y que nos evita a nosotros repetir la historia tantas veces pasada, porque ya la sabemos de memoria Se acumula, las bodegas nuestras que son femeninas, la despensa, están llenas del patrimonio humano Somos herederos de lo humano a través de la historia femenina, a través de nuestra madre Y almacenado lo tenemos en la parte femenina que tenemos cada uno Y la historia pues tiene la mitología del paraíso Bueno, la idea del paraíso está un poco explicada tan bien Y digamos que en el paraíso estuvimos todos Como María Santísima Pues vamos a ver ahora las consecuencias María Santísima es en realidad ese paraíso en el cual estuvimos todos Y en el cual vimos por primera vez como la tierra madre daba a luz sus primeros hijos El árbol, el río, la montaña, pues son hijos de la tierra, los pajaritos y el hombre A ese paraíso anhelamos regresar Por tanto, el hecho del paraíso histórico es una historia real en el corazón de María Que es el paraíso fecundo, la tierra fecunda Pero a la vez que es historia, es historia de público Este es el paraíso que estamos engendrando cada vez que en lo femenino nuestro llega Dios Y que cada vez será más Y que por tanto la tierra volverá a ser cada vez más paraíso De otra forma también María Santísima es la mujer fuerte en la maternidad Que conoció de cerca No que se bien que este es el tema que nos va a llevar ahora a la última parte Conoció de cerca la pobreza y el sufrimiento La huida y el despierro La vida de su hijo que no comprendía Y que tuvo que asistir Imposible de actuar Incapaz de actuar En la ejecución de su hijo María estaba presente Esta es la semana santa Así que conoció de cerca la pobreza y el sufrimiento La huida y el despierro Siguió sin conocerla la vida de su hijo Y asistió incapaz de evitarla a su ejecución María Santísima con su pobreza, su sufrimiento y su desvalimiento Otra vez la parte femenina Es la madre de la pasión y de la resurrección de Cristo Con lo cual María nos está diciendo Que en el territorio femenino que llevamos dentro cada uno Todo engendro de Dios se hace con sufrimiento De esto hemos hablado Todos tenemos la impresión de que Dios nos bendice cuando las cosas van bien Pero no la tenemos de que Dios nos bendiga cuando van mal Y resulta que en la pasión, en el sufrimiento, en la destrucción También nace Dios El día de Pascua que está a punto de llegar Nace en el corazón del Viernes Santo Si Cristo no hubiese muerto no habría resucitado La resurrección de Cristo tiene un lugar único y privilegiado Donde nace la resurrección de Cristo Y es el Viernes Santo Así por tanto, María Santísima con su maternidad Siguiendo a Cristo en la ignorancia y en el sufrimiento Nos está enseñando que nuestra maternidad El engendrar de Dios O si se quiere, las grandes cosas que logremos en la vida Siempre se hacen en el pozo profundo y oscuro del sufrimiento Nunca el sufrimiento es estéril Nunca sucede nada que duela, que no sea un parto Nunca se va por la vida sufriendo Sin que Dios aparezca en el sufrimiento mismo Y así como Cristo no ha prometido éxito al éxito Siempre lo ha prometido al fracaso No temáis, yo he vencido la muerte Si el grano de trigo nos entierra y muere No da fruto Por si muere, da mucho fruto Es una ley de vida Por tanto, María Santísima Aceptó a Dios y fue Madre de Dios Y el ser Madre de Dios fue para ella una fuente de sufrimiento Mejor se diría que justamente el sufrimiento Fue lo que la hizo a ella, Madre de Dios La Semana Santa, por tanto, es la semana de nuestra vida En la cual estamos engendrando Madres como somos Engendrando la Pascua La Pascua, por tanto, nace en el sufrimiento Y en el estertor de un parto Que es doloroso Por eso Dios en el Génesis le dijo a la mujer Que pariría con dolor Lo cual quiere decir No solo una condena Que esto es para los babilónicos Sino para nosotros Todo dolor es un parto Eso estuvo diciendo Dios Todo dolor es un parto Aquel que se resiste al dolor No pare No pare Y aquí está la esterilidad Otra lección, por tanto De la Virgen María Como Madre Y ahora pasamos al último punto La Asunción de María Que es el tema más bonito Y más fácil de explicar Y además más cercano a nosotros Puesto que la definición de la Asunción Es del primero de noviembre Del año 1950 Por Pio II Hula Inefabilis Deus ¿Qué es la Asunción de María? Bueno, la Asunción de María Significa que María Santísima Una vez Bueno, como dice la Inefabilis Deus Una vez terminado El curso De su vida mortal Y dice así Pio XII Porque no quiso definir La muerte de María Hoy los teólogos Están de acuerdo Que María murió Pero Pio XII No lo sabía Que la tradición Tampoco lo sabe demasiado Porque hay una tradición Que dice que María Se subió al cielo Y ya está Pero la otra tradición Dice que María murió Y que en la muerte O después de la muerte Fue asunta Al cielo En cuerpo y alma Esto es importante Otra vez Estamos en el Esos Cuidado con el lobo ¿Qué significa la Asunción? Pues significa que María Santísima Después de su vida Muriendo o no Seguramente muriendo Porque morir Es justamente Lo más humano de la vida María era humana María Santísima Después de la muerte Fue resucitada Y su vida al cielo Y esto es un privilegio De María Santísima Otra vez Estamos en el Sumerjámonos En las profundidades De nuestro propio corazón ¿Qué significa que María Está asunta al cielo? Significa sencillamente Que después de la muerte Todo aquello que ella era Cuerpo y alma Puesto que el hombre No es cuerpo Con alma O alma con cuerpo Sino cuerpo y alma Es un conjunto Un unum Este hombre Cuerpo y alma Fue asumido por Dios A la eternidad Cuerpo y alma Esto que María es historia Otra vez Aquí es un logos Esto que María es historia Ahora se hace símbolo Y es lo único que podemos decir El símbolo Que es lo más grande ¿Y eso qué significa? Que a la humanidad Y a cualquiera de nosotros No le sucede nada En lo masculino Y en lo femenino Que no sea al final Asumido en Dios Es nuestra resurrección Y nuestro destino Pero notemos bien Notemos bien Que la asunción De María Santísima Sucede Después de las prerrogativas María Santísima Sube al cielo Porque es inmaculada Porque es virgen Y porque es madre No es que María Santísima Fuera lo que fuera Al final vino Dios Con la puerta Y se la llevó para arriba No, no, no La espuerta Es ella misma Es ella misma Lo que empuja a María A despegar Es su propia fuerza De inmaculada Virgen y madre ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir Quiere decir muchas cosas Simbólicas Por tanto Súper verdaderas Que es lo siguiente Uno no puede Reconstruir en sí El paraíso terrenal O sea A lo largo de mi vida He dicho que lo que María Es historia En nosotros es profecía ¿Verdad? Estamos en lo mismo Lo femenino Uno no puede Reconstruir en sí En su parte femenina Los primeros días Intactos De la creación Uno no puede hacer Que en el último rincón De su ser Acuda Dios Con su gracia O como María Santísima Que en el primer instante Cualquier instante del ser Este Dios presente Y amasando la vida Uno no puede hacer Que un rincón de su vida Sea lleno de luz Sin que esto Automáticamente Pertenezca ya a la eternidad Fíjate O sea Que todo aquello Que de luz Hemos metido en nuestro feto Estamos siendo fetos Todo esto que ya tenemos metido Todo esto ya es eternidad En nosotros Ya es eternidad Y si uno lograra ser Inmaculado en todo O sea súper transparente En todo Toda la eternidad Está dentro de sí Por esto Cristo dice El que cree en mí No morirá Lo que en otros Hace la muerte En nosotros Ya no lo hace Si hemos logrado La inmaculada concepción En nuestro ser femenino Claro Aquello que está disponible Para Dios Está ocupado Es un quejarito mene Es su Está todo amasado En gracia Como la gracia Es presencia de Dios Uno no puede ser inmaculado Sin que esto ya Pertenezca a la eternidad Y sea asumido Ya está en la eternidad O sea cualquiera de ustedes Es posible que ya tenga Más kilos En la eternidad Que aquí O sea En contrapeso Como el ascensor Tienes aquí los Doscientos kilos Ya costeo de eternidad Y tú pesas Cuarenta Ya está Ya tira de ti O sea que Por tu peso Te vas a la eternidad Claro que es un milagro de Dios Pero no vino Dios Con la expuerta Es María Santísima Que ya estaba Tan de la parte de allí Que estaba tirando Y de contrapeso Subió desde allí Claro Digamos que La Inmaculada Concepción Ya desde el momento Del ser en ella Es el primer momento En nosotros Progresivamente Cada vez vas tirando más De forma que Llega un momento En que La balanza Aquí ya está Ya está Ya está Insensiblemente Lo mismo pasa con la virginidad Uno no puede ser virgen O sea hemos dicho Lo que significa Virginidad Mucho más allá De lo biológico Que sería Puro logos Y pura superficialidad Una virginidad Significa Que Dios pasa por ti Y no se rompe en ti ¿Cuántas veces Dios Se rompe la cabeza En nuestras peñas? No, no Tú eres un cristal Y Dios pasa por ti Y sale límpido Igual que entró Y encima se queda Dentro de ti Enrique Bueno pues Uno no puede ser virgen Uno no puede ser Transparente ante Dios Sin que esto Automáticamente Te meta ya Quiroz En la eternidad Es la eternidad Que ya va creciendo Dentro de ti Y últimamente La maternidad Uno no puede Ante Dios Extenderse En disponibilidad Y decir Hágase en mí Haced lo que los digan Hágase en mí Y esperar el milagro Y sucede el milagro O sea suceden torrentes De la otra parte Que ya están Sonando aquí dentro Está claro que todo esto Ya va a la balanza De la otra parte No puede uno ser Madre de Dios Sin al mismo tiempo Estar en la eternidad La asunción por tanto Es aquel momento En que todas estas cosas En María Logran un peso humano De tal categoría Que ya es más De la otra parte Que de esta parte Pero lo es En su totalidad En cuerpo y alma Para eso la tradición Y Pío XII Insiste Asunta En cuerpo y alma Al cielo Y en cuerpo y alma Significa en lo masculino Lo femenino por una parte Y en toda su dimensión humana Y para ello quiero recordar Una cosa que ya sabemos Que nos servirá Para terminar De una forma más luminosa Nuestra resurrección Que se hace Cuando morimos Nuestra entrada En la eternidad Se hace De forma que Dios Nos recoge Como el Viernes Santo Cristo muere Y en la cruz Muere todo Muere Cristo Muere su doctrina Mueren sus amigos Que se han espantado todos Triunfan sus enemigos Que le están insultando E incluso Dios Como una marea que se va Se retira de él Hasta que Cristo En la desolación Llama a su Padre Perdido en la inmensidad ¿Por qué me has abandonado? En esta soledad En esta muerte total De desolación Ahí mismo En este corazón Del vacío total de Dios Y del hombre Nace la resurrección Eso es fundamental Cuando el hombre Acaba su vida En la muerte En ese momento Dios le está esperando Y en este momento Dios le da el cuerpo El cuerpo De eternidad Que el hombre En esta vida Ha fabricado Acuérdense de que El año pasado Hablábamos también Muy mitológicamente Y simbólicamente Con Con Eftuschenko El teólogo ruso De que en el momento De la resurrección Dios No nos da El cuerpo Que tenemos Yo no voy a resucitar Si muero de 90 años No voy a resucitar Arrugado Y acabado Tembloroso De 90 años Y el niño Que muere De un día No va a resultar Con el cuerpo De un día Cada uno Resucitamos Por primera vez Teniendo nuestro cuerpo El que tenemos Ahora es prestado Es la cabaña Que hemos de desmontar El nuestro Lo estamos fabricando Como dice San Pablo A través del cuerpo Que tenemos Y que se nos va Estamos fabricando El cuerpo definitivo Que no tenemos Pero ese cuerpo Será un cuerpo De cosecha Estaremos todos ¿Se acuerdan Que decíamos Que si Si yo ahora quisiera Enseñarles Mi sonrisa De cuando tenía Cuatro años No la sé hacer Porque mi cuerpo Hoy Es incapaz De reproducir Mis sonrisas De cuando tenía Cuatro años Estas Se han perdido Se han perdido Ya no las veo Mis abuelos Las vieron Y estaban prendados De mi sonreír Pero ahora ya Nadie las puede ver Se han perdido Yo tuve unas amistades En mi adolescencia Pero los amigos Se han muerto Y los que viven Ya no son amigos De estas amistades Se han ido también Yo me acuerdo Del primer atardecer Que vi a los 90 años Que me impresionó Me conmovió todo Si pero ya Ahora puedo ver Atardeceres Y no me conmueven Ya soy incapaz Y uno va contando Su historia Y va contando Una historia de muertos ¿Verdad? Yo soy un señor Para el cual Las sonrisas de la infancia Están ya muertas Y recuperadas Los amigos De la adolescencia Están muertos Y recuperadas Mi primer enamoramiento Está muerto Y recuperado Mi primer atardecer Que me revolucionó La sangre en las venas Ya no lo sé Recuperar en mí Etcétera Etcétera Ya soy una historia De muertos Cuando yo me muera Ese cuerpo Este cuerpo Que es incapaz Ahora de recoger Esta inmensa siembra Que he hecho De muertos A lo largo de la vida Cuando yo me muera Dios me espera ahí Y ese cuerpo mortal Que se deshace Hará que Dios Ahí mismo Me construya Por primera vez Mi propio cuerpo El que yo habré Edificado y merecido A lo largo de mi vida Un cuerpo Tan mío Que en el cabrán Otra vez Las sonrisas De mi infancia Cuando yo resucite Les sabré sonreír A ustedes Como sonreía Cuando termina los años Y los temblores De la adolescencia O el primer amor De remoramiento Me volverá a correr Por los caminos De la sangre Y ustedes lo verán Y lo sentirán Como yo Y el primer atardecer O la conmoción De la primera sinfonía De Beethoven Que escuché Todo esto Otra vez Tendré un cuerpo Que será La cosecha De todos los cuerpos De mi vida Y de todos los instantes De mi vida En el cual Ese cuerpo nuevo Que me darán En el momento de resucitar Cabrá toda Florida Además Toda mi historia O sea Que cuando Dios En el momento de la eternidad Me amase Por primera vez El cuerpo que yo En lo largo de mi vida Me he fabricado Digamos Me he engendrado Porque soy madre De mí mismo Cuando Dios Me amase Ese cuerpo En el cual Quepa toda mi historia Entre los dedos De Dios Dice Tuchenco No se perderá Ni una de mis sonrisas Ni una sola De mis lágrimas Ni un temblor De mi sangre Ni una ilusión De mi vida Dios que es padre Recogerá toda mi historia La montará en un ser Cuerpo y alma Y todo esto Será capaz de vibrar Y sentir Como por primera vez Inéditamente Los esplendores De la eternidad Esto es lo que pasó En la asunción De María Y como la asunción Es historia Es historia De futuro Esto es Lo que esperamos Nosotros Que Dios Nos recoja Si hemos sabido Construir el cuerpo A través De una vida Cada vez Más llena De gracia Cada vez Más Transparente Y cada vez Más En los albores De la creación Cuando el espíritu El espíritu Fecundaba Las cosas O sea Si hemos sabido En nuestra zona Femenina Engendrar Un cuerpo En el cual Todo lo que nos ha Acaecido A lo largo de la vida Tenga definitiva Cabida Esto significa Que en el cielo En la eternidad Seremos por primera vez El que Hemos logrado Ser Construyéndonos O engendrándonos A nosotros mismos Gracias a la presencia De Dios Un mundo Y un cuerpo En el cual Todas las resonancias Del mundo Y todos los albores Del paraíso Y todos los amores De la tierra Tengan cabida María Santísima Asunta al cielo Es la profecía De nuestra propia Asunción Con lo cual Acabo Y digo Que lo que le pasó A María Santísima Es lo que nos está pasando Y nos ha de pasar A nosotros mismos O sea De forma más definitiva La historia De María Santísima Es la historia De lo eterno Femenino Que llevamos Todos dentro En las prerrogativas De María Están los hitos De nuestro propio Caminar Feliz Pascua Y feliz Feliz Pascua Feliz Pascua Feliz Pascua Feliz Pascua Feliz Pascua Feliz Pascua